A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura, bailando a sola. Suavecito, 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 suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Una linda sevillana, le digo a su maridito, me vuelve loca chiquito, por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. El son de lo más sublime, voy a parar a no divertir, se le viera de morir, quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito. Suave nena, suave, suavecito, nena, eh, eh, eh. Suave nena, suave, suavecito, nena, eh, eh, eh. Si tú me quieres, te quieras, si tú me adoras, te adoro, mira por siempre. Pero que seas suavecito, pero que seas suavecito, cuando nos ponemos a bailar, ay, tú me aprietas un poquito. Suave nena, suave, suavecito, nena, eh, eh, eh. Suave nena, suave, suavecito, nena, eh, eh, eh. Salta pa'lá, salta pa'lá, salta pa'lá, de un besito, mamá, vamos a mirar. Suavecito, nena, cuando miro tu cintura, oye, mira la sangre se me envenena. Suave nena, suave, suavecito, nena, eh, eh, eh. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.